¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos al resumen informativo de esta hora. El imparcial de noticiero Benevisión les saluda Endrina Yepes. Comenzamos. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, asistirá a la sede de CNE en las próximas horas. Se tiene previsto que la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, se reúna nuevamente con el ministro Padrino López para ultimar detalles de elecciones regionales. El rector del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, calificó como incomprensible el hecho de que a solo 48 horas de las elecciones de gobernadores se levante un nuevo listado de centros electorales por considerar que no reúnen las condiciones de seguridad. El comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, almirante en jefe Remigio Ceballos y Chazo, llamó a respetar al Consejo Nacional Electoral y los resultados del proceso comercial de este domingo 15 de octubre. El gobierno de Canadá expresó su inconformidad con la reubicación de centros de votación en Venezuela. La embajada canadiense comunicó vía Twitter que están muy preocupados y que esta situación impide elecciones libres y justas. Hoy inicia la instalación de las mesas electorales en los 13.559 centros de votación habilitados para las elecciones a desarrollarse el próximo domingo. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, acusó a su homólogo venezolano Nicolás Maduro de no jugar limpio al vincular las elecciones regionales con la legitimación de la Asamblea Nacional Constituyente. El director del SAIME, Juan Carlos Dugar, que explicó a través de su cuenta en Twitter que sólo se prorrogarán los pasaportes en buen estado y con al menos cuatro páginas libres de sellos. El comando de campaña de la mesa de la Unidad Democrática se pronunciará en torno a las últimas decisiones relacionadas con el proceso de elecciones regionales del próximo domingo 15 de octubre. El embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, Jorge Valero, estima que las elecciones regionales abrirán espacios al diálogo. Más del 70% de los recursos contemplados en el presupuesto de la Nación 2018 serán entregados a la Asamblea Nacional Constituyente. Aseguran que serán destinados a la intervención a la inversión social. A partir del día de hoy hasta el próximo lunes se prohíbe el expendio y distribución de bebidas alcohólicas en todo el país debido a los comicios regionales de este domingo. La Alianza Venezolana por la Salud rechazó el anuncio del Gobierno Nacional sobre la implementación del carnet de la patria como requisito para obtener sus medicamentos. Este jueves se registró un enfrentamiento en la frontera colombo-venezolana en la zona rural de Villa del Rosario, norte de Santander, cuando cuatro presuntos miembros de una organización delictiva cruzaron al país vecino para asesinar a un comerciante y fueron interceptados por agentes policiales. La vicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Sáenz de Santa María, pidió al presidente de la región de Cataluña, Carles Piot-Dumont, que vuelva al orden constitucional y exponga sus propuestas de Congreso de Diputados. Amigos, El Imparcial también en radio por el Circuito Nacional, Melodía Estéreo, faltan tan solo 10 minutos para nuestro encuentro en la emisión meridiana de Noticiero Benevisión y desde ya los estamos esperando. ¡Gracias!